Ahora presentamos Un espectacular, tídeo Estos dos juntos Tienen los poderes más fuertes de todos los juegos Motoshika Este lanzazo que hace su Jim Jaycer de juego del suelo Y Magoichi Su bazooka, centrado en un solo personaje Impresionante Yo actuar siempre desde lejos Con artillería pesada, pero desde lejos Y eso era mi tanque Porque ya que tiene el saco, puede cogerlo cada vez que le empieza a cozar un poco Y lo atrapa O puede aprovechar que yo lo aturda para que Pueda atraparlo también Pero en principio vamos a jugar contra este Sin atraparlo Esta técnica la usaremos más contra Tarakatsu Aquí tengo un balcón magnífico para hacer frente tirador Y de ahí me quedaré durante casi toda la pelea Y de ahí me quedaré Y de ahí me quedaré Y de ahí me quedaré Lo hizo 1 6 2 3 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Montande! ¡Gracias! 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 ¡Jaz! ¡Gracias! 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 ¡Jaz! ¡A ver qué dice, señoras y señores! ¿Cómo aguantamos los chiles? ¡Suscríbete! 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 ¡Solvadí..! ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ドン! 大馬乃一 hand,覚 Easquiera! turf him off! 早速攻撃だ! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!